hola qué tal amigos hoy queremos compartirles dos fases de cómo quemar grasa rápidamente para que más grasa debe de consumir un porcentaje alto en proteína y un porcentaje bajo en carbohidratos la sal es importante pero debemos disminuir la no quitarla el total porque pues eso va en contra la salud pero si hacerla bajarle bajarle y también bajar un poquito la azúcar o la azúcar si la puedes quitar si solamente la azúcar la puede suplir con las frutas o con otro tipo de glucosa no consumir varios carbohidratos al tiempo muchas veces comemos arroz papa yuca y pasta o sea hay mucha concentración de carbohidratos y eso se convierte en azúcares y luego esa azúcar se convierte en grasa por ejemplo cómo puede ser una comida para bajar de peso o para definir debes de consumir más o menos esto que sea la proteína más o menos esto que sea el carbohidrato y esto que sea la fibra o la ensalada si más o menos ahí das un equilibrio y te ayudará mucho para quemar grasa o para bajar de peso debes tomar también mucha mucha agua en vez de tomar jugos o líquidos azucarados debes consumir agua seguimos con la fase del entrenamiento el entrenamiento debes entrenar para ganar masa muscular hay personas que son más o menos gorditas obesas y no hacen pesas porque creen que van a endurecer la grasa no cuando hace espesas igual la masa muscular va a ocupar mayor espacio que la grasa y así va a quemar de baja quemar más fácil el entrenamiento debe ser por lo menos calentar los 15 minutos y hacer tu rutina de pesas de máquinas para fortalecer tu masa muscular ya después de haber hecho tu rutina ahora así puedo hacer un 1 o 45 minutos de cardio si quieres bajar de peso otra recomendación en cuanto alimentación es no consumir carbohidratos después de las 6 de la tarde bueno entonces suscríbete y nos vemos aquí en cesar yin